Buenas tardes mis queridos suscriptores, pues este día no hay baile, pero aquí vamos a entrevistar a Marillita la Chalateca. Hola Marillita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pues aquí Blanquita, un poco triste porque no vamos a poder bailar ahora. No sé por qué va. Entonces, me siento bastante triste porque como este era mi último día, domingo, porque ya mañana ya me voy para mi casa. Sí. Y entonces, pero mi modo va. O sea, a veces cuando uno llega a aquel lugar uno se encuentra con los hombres, porque ahí Don Paulito está bien triste porque como en verdad las cosas, este, reciba, él venía con todo también ahí a tocar y todo y vinieron los señores del canto a decirles que no podían tocar, va. Así están suspendidos hasta el nuevo aviso, pero aquí estamos siempre saliendo adelante y no nos, no desmayamos, seguimos adelante, seguimos al frente. Bueno, pues aquí tengo un saludo para Miki, para Don Lalito, el matrimonio Rodríguez, también este, no lo van a, no me van a ver ahí bailando ni nada. Entonces, este, hasta el nuevo aviso, hasta el nuevo aviso y saludos a todos los productores que no lo van a ver bailar ahora. Y, pues aquí, suscríbanse a Blanquita la Coco más, a Juancito Bloch, Misael Rodríguez y Juanito Idelia. Ok, bueno, pues ahí están las palabras de Marillita, un poco triste, pero esperamos que pronto, esperamos que pronto vuelvan a tocar los combos para llevarles diversión hasta sus casitas. Gracias. Espero que les guste este video, apóyeme, denme en like, suscríbanse a Blanquita la Coco y más, pues viendo mis videos es una forma de ayudarme, pues de vez en cuando les voy a mandar videos turísticos, espero que me apoyen viendo esos videos también, para, se les agradece mucho, yo les agradezco mucho que vean mis videos, de esa forma me están ayudando muchísimo. Gracias a mis lindos suscriptores y los que están por suscribirse también, gracias, gracias, gracias y hasta la próxima. Bye.